Núvias afectan vías de comunicación en el distrito de Pariahuanca. La zona afectada es el centro poblado de Gualituna, San Balbín, lugar donde el río Yurakyacu se desbordó en dos kilómetros de la vía, provocando que la mitad de la plataforma colapsara, cerca de 150 metros aproximadamente, dejando incomunicados a los lugareños de Rosario, Antarpá, Antarpagrande, Antarpachico, Erapata y Pariahuanca. Va a salir un tractor neumático para que pueda solucionar el acceso en el sector denominado Yurakyacu, para que pueda mejorar la transitabilidad particular de todos, de todo lo que es de Pariahuanca hasta Huancayo. Son diferentes sectores, pues si hacemos un cálculo, es aproximadamente en unos 500 metros, porque no es a lo largo de toda la carretera, sino son sectores puntuales donde hay que aperturar y dar transitabilidad para que circulen normalmente todos los vehículos. Algunos sectores, como vuelvo a mencionar, como es el sector de Yurakyacu, se lleva la plataforma, pero vamos a aperturar un acceso provisional para que puedan transitar y una vez que pase la lluvia, sí, pues vamos a tener que restablecer todo lo que es la plataforma para dejarla como estaba al inicio. Hasta este punto ha llegado la Dirección de Transportes y Comunicaciones para realizar los trabajos con maquinarias, con la finalidad de restablecer el curso de caudal original del río y evitar posibles accidentes vehiculares. O a la Ciencia de Transportes y Comunicaciones para realizar el curso de caudal original del coreano. ¡Gracias! ¡Gracias!